maneja como hombre hombre lo que pasa es que este barrio yo lo confundo porque este barrio es muy parecido a Blas de Leyes Hey 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 ¿Que pasao? ¿Que maneja como hombre? Manejando la moto y que maneja como hombre Pero si yo no huibe hermano, si hui vale Me viste a mi Pero si hui es señor No te estoy diciendo Voppa trate de mi ser yo te estoy diciendo Bueno ya para alto hombre Maneja como hombre ¿Para dejarse más quieto, valería? ¿Entonces qué? ¿Cuál es el viaje? ¿Entonces qué, mi hermano? No, yo no sé vale tuya, mi hermano. ¿Qué es? Yo no sé vale tuya. Ábrete. Ábrete, haz lo que quieras, ya. Ábrete, ábrete aquí. Ábrete aquí, ¿qué estoy diciendo? Para la culpa es tuya, valería. Pero, mía, ¿por qué? Usted no tiene que estar sanando. Pero, mía, ¿por qué? ¿Me vas a llevar, sí o no? Tú vas a hacer la discusión ahí, maneja como hombre, hombre. Ya, tú vas a hacer la discusión que tienes tú solo ahí. Tú me conoces a mí. Yo no soy, qué buen señor es esto. ¿Cómo va así, compaqué? ¿Me están diciendo que no es? Bueno, a mí no me grita, compaqué. ¡Abrete! ¡Abrete! Bueno, a mí no me grita. ¡Abrete o te abro! Buenas. ¿A mí qué estoy viendo? ¿Manito moto, qué? ¿Pisa? ¿Usted es el barrio de los caracoles? Barrio de los caracoles, papi, la estación de los caracoles. Mi hermano, estoy buscando un negocio que se llama Guarojao. Creo que es una discoteca. Papi, aquí en Blas de Leso. Blas de Leso. ¿Está aquí mismo, qué? A tres pesitos te vale la carrerita. O sea, ¿a pie no puedo llegar? No, papi, yo te llevo, firme. ¿Cuánto me lo puedes llegar? Dos barritas para ti, que estoy pegado, papi. A la vaina del que a la tiza. ¿Más económico? No, tío, vamos por dos barritas, dos barritas. Ahí. Bueno, dos barras está bien. Pasa que yo este barrio, yo lo confundo ya. Pasa que este barrio maneja como hombre, hombre. Pasa que este barrio yo lo confundo porque este barrio es muy parecido a Blas de Leso. Pronto nosotros que andamos comiendo... ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué pasó? ¿Por qué me empujas a mí? Yo voy manejando en la moto y que maneja como hombre, ¿cómo así? Pero si yo no huy, hermano. ¿Entonces quién huy? Si huy vale. Pero yo no soy papi tuyo. Tratame serio. Oye, ey, 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 pero a la actitud tú también. Pero entonces ¿quién huy? Pero si huy es señor, no te estoy diciendo. No, hombre. Papi, tratame serio, le estoy diciendo. Papi, yo voy pasando en mi moto y que maneja como hombre. ¿Tú me viste a mí? Él me está diciendo, él me está diciendo. Ese es problema mío si yo manejo como hombre. Si manejas como hombre, si te vistes como hombre, ese no es problema mío. Bueno, ya, son problemas mío ya. Ey, ¿cómo así? Vamos, vamos, vamos. Ey, ¿cómo así? ¿Cómo así que maneja como hombre? Este man que va. Yo no huy sin huy vale. Ey, hermano, ¿qué? ¿Quién es problema? Es lo que te pasa, tío. Es lo que te pasa. Hablame claro. Bueno, si él me está diciendo que maneja como hombre, ¿qué? Hablame claro. Hablame claro, ¿qué eres? No, que él le quede, mi vieja. ¿Qué? Todo la falta de respeto ahí. Vamos, vamos, compa, vamos. Me asfira el pelo con los ojos ya. No, ya. Ven, ven, compa, vamos, vamos. Maneja como hombre. Vamos, vamos, vamos. Yo no huy sin huy el señor. Ey, ¿entonces qué, compa? ¿Qué tan viejo que está? En serio, mi hermano, ¿qué? Deja ese man quieto, valemía. Pero si yo no huy, maneja como hombre. Ey, ¿entonces qué? ¿Cuál es el viaje? ¿Entonces qué, mi hermano? Es el problema mío, si yo manejo como hombre. Pero yo no huy sin huy el señor. Sí, que maneja como hombre. No, yo no sé vale tuya, mi hermano, ¿qué? Yo no sé vale tuya. Ábrete. Ábrete, haz lo que quieras. Ábrete aquí. Ey, ¿cómo así, mi hermano? Ábrete aquí, ¿qué estoy diciendo? Ey, compa, vamos, déjate ese man quieto. Ábrete. Ey, ey, vámonos, vámonos. ¿En serio? Maneja como hombre, hombre. Déjate ese man quieto, ya. Ey, ¿cómo así? ¿Cómo así que maneja como hombre? Ey, ¿cómo así? ¿Cómo fue, valemía, entonces? Ey, 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 señor, señor. Ey, ¿cómo así qué? Trátame serio entonces, vale. Ey, ¿cómo así qué? Si me estás diciendo que huiste tú. Yo no he sido, vale. Bueno, ¿qué? ¿Yo decido qué? ¿Qué? ¿Te crees que el decidón? Bueno, ya, ábrete. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Por qué me voy a abrir estos tuyos? ¿Qué? ¿Qué te parece un casco viejo? Yo pensé que tú lo conocías. La culpa es tuya. Pero mía, ¿por qué? Usted no tiene que estar sanando a él. Pero mía, ¿por qué? Pero, pero, por eso. ¿Me vas a llevar, sí o no? Móntate. Por eso, ¿me vas a llevar, sí o no? Tiene una sola discusión ahí. Maneja como hombre, hombre. Es una sola discusión que tiene ahí tú solo ahí. Ey, vale, venga contigo, mi hermano. Ey, ¿qué? Ey, entonces, ¿qué? Tú me conoces a mí. Ey, qué mierda. Pero dime una cosa. Tú me conoces a mí. Yo no soy. Qué buen señor es este. ¿Cómo así, compaqué? Me están diciendo que él no es. Bueno, a mí no me grita, compaqué. Pues entonces, ¡ábrate! ¿Qué? ¡Ábrate! Bueno, a mí no me grita. ¡Ábrate o te abro! ¿Qué? ¿Qué te crees? El abrilón, ¿qué? Ey, ey. No vayan a discutir ahí. No, así que manea como hombre. Bueno, yo maneo como yo quiera. ¡Bueno! Ya. Bueno, yo me pongo las ligras como yo quiera. Tú que se las atás. Con tu corredera atrás, si quieres. Yo no huí, vale. ¡Esta! ¡Vale mía, entonces! ¡Se va a dar ya a perder la tarde! ¿Qué? Manea como hombre, hombre. Vámonos, vámonos, compa, vámonos. Ey, hermano, eso es una broma para allá. Es una broma. ¿Cómo así, vale mía? Es una broma. Yo lo conozco, yo lo conozco. ¿Qué vas a hacer que es un jodón? Mentira, hermano, mentira. Mentira, mentira. Saludito para allá. ¿Cómo estás? Hermanito, estoy buscando el barrio de los caracoles. Este mismo es. Yo trabajo con licores y esaña. Estoy buscando Guaro House. Guaro House, Guaro House, pero está equivocado. Son los caracoles. ¿Dónde es, mi mamá? Blas de Leso, mi rey. Eso es como para allá, ¿no? Claro. Está lejos de aquí, ¿qué? Ya como a tres minuticos. ¿Cuánto me lleva esto a allá? Cuatro pesos. Es lo más económico. No, bro, es cuatro pesitos. No, nos dejamos por los cuatro. Si no que yo a veces confundo Blas de Leso con caracoles, ¿entiendes? Maneja como hombre, hombre. Si no caes así, yo los confundo porque yo siento que lo que divide Blas de Leso con caracoles... ... ... Pero ¿cuánto es lo mínimo que tú me lo puedes dejar? ¿Cómo así que maneja como hombre? Ey, 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 ey. ¿Tú por qué me empujas a mí? Mami, entonces voy pasando el amor y que maneja como hombre. Ah, pero si yo no huele, hermano. ¿Entonces qué huele? Señor, huele, vale. ¿Cómo? Hermano, si él me está diciendo que tú me dijiste y que maneja como hombre. Es un servicio que estoy prestando, hombre. Entonces, si él me está diciendo que fuiste tú. ¿Esta, por qué le dices así? ¿Cómo me dices? Tratame en serio, que a ninguno de los dos lo conozca. O sea, esto se lo dio al aire para darle para adelante, hombre. Maneja como hombre. Ey, ¿entonces qué? Ey, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Me va a cogerme de soda, mi hermano? ¿Qué? ¿Cómo así que maneja como hombre? Tratame en serio, papi, que te estoy hablando. Ey, ey, espérate un momentico ahí. ¿Vale? ¿Qué va? ¿Cómo así que maneja como hombre, mi hermano? Ey, pero me la vas a montar, mi hermano. Ey, ¿entonces qué fue? ¡Ey, pelado! ¿Entonces qué, mi hermano? ¿Qué? ¿Me va a cogerme de soda? Ay, ¿qué? ¿Los dos ahora qué? Hermano, ¿qué? Si él me está diciendo que tú fuiste. Si él me está diciendo. ¿En serio, hombre? ¿En serio vive en Bogotá? ¿Tú también estás a serio, compa? Yo estoy prestando un servicio. Por eso. Ey, mami, no me estás haciendo la boca. ¿Qué? ¿Por eso? ¿Pero por qué me haces la boca a mí? ¡Ey! ¡Ey, hombre! Me has aburrido tú también. Entonces, ¿qué? ¿La vas a cogerla conmigo? Es que, ¿qué? No sé ya ninguno. Se abrieron todos. Ya, para adelante, ¿qué? Ey, llégame, compa. Entonces, por estar de bien, yo estoy prestando. No, ya, ya, vamos, 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 vamos. Vamos a cocherteo ahora, ¿qué? Ya se hace man quieto, hombre, y al final que maneja como hombre. ¿Cómo así, mi hermano? ¿Qué? ¿Me vas a cogerme de soda? Ey, compa, ¿qué? Es el manzano. ¿Me vas a cogerme de soda, mi hermano? ¿Tú sabes quién es? ¿Cómo así que maneja como hombre, mi hermano? Tú me escuchas la voz a mí. ¿Pero tú sabes quién es? Pero me escuchas la voz a mí. ¿Pero quién es? ¡Pero es el pelado este! ¿Tú sabes qué es, mi hermano? ¿Pero tú me conoces a mí? ¿Qué? Yo ni lo conozco ni a ningún otro. ¿Pero si él me está diciendo que huiste tú? Si él me está diciendo que huiste tú. Es como una chancleta y te está diciendo que maneja como hombre. Ojo, ojo, ¿qué estás diciendo? Ya la voz te respeta. ¡Eh, dale! Te estoy defendido. Oye, trátame serios, que a ninguno de los dos lo conozco. Bueno, ya, para adelante. Bueno, para adelante para ti. Vamos, vamos, ya. Oye, que llevas, que llevas. Tú le haces una montaña también, hombre. Me tienes aburrido también, hombre. Pero si yo no lo conozco, vale. ¿Entonces qué? Bueno, darle para adelante. No me lleves. Maneja como hombre. Ey, ¿cómo así, mi hermano? Tú me conoces a mí, bro. Hey, bro, tú me conoces. ¿Qué? ¿Cómo así que maneja como hombre? ¿Cómo así que maneja como hombre? ¡Maneja como hombre! Esta copa, ¿cómo me va a estar llarada ahora? ¡Malo!